El amor roto y el dolor emocional Es algo fundamental el caer en la cuenta de que el ser humano necesita vincularse Sentir que está unido a un padre, a una madre, a un esposo, a una esposa Inclusive a una religión, inclusive a un cachorrito ¿Por qué? Porque eso fue esencial para la sobrevivencia El experimentar dentro del cerebro un gran placer al sentirse dentro de un contexto social O dentro de un contexto cultural para poderle hacer frente a 50 mil adversidades Bueno, pues muy bien El argumento más importante para ver la necesidad de la vinculación Con besos, con abrazos, con apretujones Se dio gráficamente en la primera guerra mundial y en la segunda guerra mundial Es decir, de repente ya caídos los padres en el campo de batalla Las madres atendiendo quizá otros afanes propios de la guerra Muchos de los niños en los orfanatorios Ojo Con 100% de comida Con 100% de protección y de calor De repente empezaban a tener estas características Enflacaban A pesar de comer Por otro lado tenían comportamientos como de zombie Como embrutecidos Como idos a la nada Y finalmente muchos de ellos morían Y no podían explicarse por qué venían estas muertes Y por qué estas enfermedades Esto mismo se confirmó en la segunda guerra mundial De ahí se cae en la cuenta De que la vinculación entre los seres humanos Requiere del abrazo, de la caricia Y entre mujer y hombre, entre padres e hijos También el del beso Por eso una recomendación de cinco estrellas es Que cuando se tiene a un hijo que está teniendo Movimientos de mucha ira De mucho coraje De mucha angustia Se haga una terapia de contención De abrazo, de apapacho El que se le puedan dar masajes a ese pequeñito Después del baño Con algún tipo de ungüento Y se le recuerden todas las cosas bellas Que se despiertan En aquella familia a favor de él Así pues, es necesario el vincularse De ahí la importancia Tanto del beso como del abrazo De ahí la importancia también Para los hombres casados Que aunque no sea lo esencial La actividad de la intimidad vincula Cuando obviamente no hay maternidad No hay paternidad No hay vinculación erótico-genital De besos y abrazos El sentirse unido al otro Padece mucho de intensidad ¡Suscríbete al canal!